Pero ayer también y desde el fin de semana de hecho, y aquí lo hemos venido repasando, el fin de semana recordemos, se inició el despliegue de 70 mil elementos de la Guardia Nacional, que es este cuerpo de reciente creación que está integrado en su 90 y tantos por ciento, 95, 96 por ciento por elementos del ejército y la marina y que se van a encargar pues de reforzar la seguridad en el país, una seguridad que hoy atraviesa uno de sus peores momentos. Este primer semestre que terminó el fin de semana pasado, el de junio, es el semestre más violento que ha tenido nuestro país en los últimos 15 años, es el más violento, es donde más asesinatos, donde más delitos de alto impacto, secuestro, extorsión, etcétera, se han llevado a cabo en nuestro país. El propio presidente López Obrador reconoció el domingo en el acto de la toma de juramento de los 70 mil elementos de la Guardia Nacional, pues reconoció justamente que si de algo en su gobierno no se puede en este momento decir que hay avances importantes, es justamente en materia de seguridad, aunque el propio presidente ha dicho que es un tema que atiende personalmente todos los días y se toman decisiones. Bueno, esta mañana en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador pues fue cuestionado sobre algo que ayer aquí revisamos con mucho detenimiento, como parte de esta agenda violenta que se vive en el país, en diversas regiones del país, y que ayer tuvo pues esta notoriedad por la forma en la que se presentó, y me refiero a lo que sucedió en Tabasco, con este bloqueo carretero en el acceso de la carretera Villahermosa-Teapa, donde se quemaron automóviles y dejaron esta manta de bienvenida a los elementos de la Guardia Nacional, de algo así como, pues ya llegaron, vienen con todo, ya llegaron a ver cuántos salen vivos de aquí, más o menos, ese fue el tono de la bienvenida, y esta mañana se le ha cuestionado en la conferencia de prensa en Palacio Nacional al presidente López Obrador, ¿qué opina? ¿qué opinaba sobre este mensaje? Y esta fue la respuesta, esta es la pregunta y la respuesta del presidente, y lo dejamos con la pregunta porque nos parece muy interesante el planteamiento de la reportera, de la compañera reportera, que está adelantando y advirtiendo algo que coincide con lo que aquí en este espacio hemos venido sosteniendo, y ahora vamos a mostrar después de escuchar y ver esta información, una prueba de cómo andan las cosas en los estados, pero a ver, vamos a escuchar y a ver. Gracias señor presidente, Rocio Jardines de W Radio. Preguntarle, presidente, en este mismo tema de la Guardia Nacional, el día de ayer anunció Tabasco que, pues, amanecieron con cuatro camionetas incendiadas, con una manta donde daban la bienvenida a la Guardia Nacional, advirtiendo que a ver cuántos salen vivos. Quiero saber ustedes si están previendo o qué van a hacer para prever precisamente que se dé una guerra con el crimen organizado en los estados, como se dio en el gobierno de Felipe Calderón, y saber qué información tiene al respecto. Gracias. No hay ese propósito. Nosotros no queremos la guerra. Lo dije ayer, se acabaron los exterminios, las razias, las masacres. Nosotros vamos a garantizar la seguridad pública con presencia de la Guardia Nacional para proteger a los ciudadanos. Y, pues, van a haber, desde luego, reacciones, pero vamos a actuar con prudencia y al mismo tiempo con firmeza. Esto de las mantas, pues, hace relativamente poco pusieron una manta ahí frente a mi casa. Entonces, ni modo que ya por una manta vamos a dejar de cumplir con nuestra responsabilidad. Bien, esta fue la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. No por una manta se va a dejar de cumplir con la responsabilidad. Bien, pues, este puede ser, bueno, no puede ser. Es la visión que tiene el presidente sobre este tema. Pero me voy a regresar a lo que le plantea la reportera de W Radio al presidente y que tiene que ver con los estados. ¿Qué está pasando en los estados? Estado por estado, región por región. Y me refiero, por supuesto, pues, a los que atraviesan una situación más crítica. Me refiero a Guanajuato, me refiero a Michoacán, me refiero a Sinaloa, a Tamaulipas, a Baja California, con lo que está sucediendo en Tijuana. De lo que se abra poco, pero está sucediendo. Lo que está pasando en Morelos, aquí en la Ciudad de México, que es terrible lo que está pasando en la Ciudad de México. Lo que sigue aconteciendo en Veracruz. Lo que vimos que está pasando en Tabasco. Son entidades que están marcadas por una violencia desbordada. Y lo que sucede, por ejemplo, en el estado de Guerrero. Antes de que le platique yo qué es lo que pasó entre la madrugada de hoy y la tarde noche del lunes pasado, o sea, de ayer, vamos a escuchar un fragmento para los amigos de radio y también para los amigos de redes, porque ya verán que lo que destaca es el audio y lo quiero poner a su consideración. Porque lo que van a escuchar no es una granizada, no son palomitas en el horno, palomitas de maíz. No, lo que van a escuchar ustedes, cada, ¿cómo lo podríamos definir? Cada impacto es una bala disparada. Entonces, nada más tengamos una idea de lo que grabaron habitantes de la comunidad de Chichihualco en Guerrero. Hace cosa de, ¿qué será? De 24 horas para entender el tamaño del problema. Escuchamos con atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues es solamente un fragmento. Este video corresponde a un trabajo que presenta en su canal de YouTube, el portal Bajo Palabra. Se subió hace unas cuantas horas y esto que ustedes acaban de escuchar, ustedes y nosotros acabamos de escuchar, a mí me sigue impactando mucho, lo escucharon durante dos horas seguidas en Chichihualco. Dos horas de esta intensidad de balacera. Este video lo grabaron habitantes de la localidad El Naranjo, en el municipio de Leonardo Bravo, que es mejor conocido como Chichihualco, en el estado de Guerrero. Se especula, y fíjense en la que estamos, se especula que dos grupos armados antagónicos, por un lado autodefensas de Tlacotepec, se enfrentaron con elementos del cártel del sur y se dieron, como ya escuchamos, con todo tipo de armas, durante dos horas. Empezó la refriega en la madrugada y esta mañana amanecieron así. ¿Quién llegó para tratar de poner orden? ¿Quién llegó para decir, a ver, a ver, a ver, un momento, que se supone es la función del estado? Por supuesto, la policía municipal, ni modo que se metieran, la estatal menos, la federal pues ya no existe, ya se convirtió en guardia nacional. La guardia nacional pues se está desplegando, ¿no? Y el ejército, pues no, ni la marina, ni nadie. Esto es lo que está pasando en los estados. Y este es el nivel de control o de descontrol, como lo queramos ver, que hay en los estados. De ese tamaño es el reto, de ese tamaño. Nada más entendamos el poder, la capacidad de fuego que tienen estos grupos. La capacidad de fuego. Pausa y volvemos.